Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada, he partido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de a pie y bien alerta, soy del cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los visiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastrarán jamás Ya no estoy de vuelta, estoy de a pie y bien alerta, soy del cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales, únicos, originales Si no te gustas, a mí me da igual De lo peor he pasado, lo mejor está por llegar Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Muchas gracias A vos, a vos 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 ye